¡Hola, hola, hola! Buenas tardes y bienvenidos por aquí. Bienvenidos a Superliga Segunda, el corte inglés, el hermano pequeño, la categoría de plata del League of Legends español que, como todos sus familiares, como las grandes ligas que han vuelto esta semana, vuelve también a la competición con este split de primavera, un split de primavera que viene cargado de novedades, como hemos visto también en las grandes ligas, ya lo hemos vivido en esas dos jornadas de Superliga, pero hoy se vienen cositas. Hoy se vienen cositas, este es el LOL humilde, este es el LOL cercano al pueblo, el LOL con el que te puedes identificar. Tengo ganas de empezar esta temporada de Superliga Segunda el corte inglés, estaré aquí este año con vosotros, me siento un poco volver a mis raíces, Es como el primer día de cole, pero volviendo exacto, como si vuelves a tu instituto, ves tu antigua clase y tal. Bueno, vienes a pasártelo bien, como vamos a pasárnoslo bien todos nosotros, con todas las novedades que nos trae precisamente esta Superliga Segunda del corte inglés, en el que, como siempre, cuando se inicia un nuevo curso, pues hay nuevas caras, nuevos protagonistas, nuevos clubes que llegan a esta cita, hasta cinco clubes nuevos que vamos a tener y que vamos a poder disfrutar. Efectivamente, es que hay mucho que explicar, porque hemos tenido bastantes cambios. Pero bueno, al final, gracias a nuestros patrocinadores que nos traen al fin y al cabo esta Superliga Segunda, el corte inglés, los tenéis ahí en pantalla, el corte inglés, Intel, Omen, Dominos, MAU, eSportsData, sin ellos la magia no sería posible. Exacto, patrocinadores de lujo que nos hacen posible pasárnoslo bien entre semana, que es verdad que tenemos semanas cargadas de Superliga, pero oye, entre las semanas de Superweek, entre la jornada del martes, la del jueves, tienes el miércoles Superliga Segunda del corte inglés, luego tienes otra dosis el viernes, y tienes dosis como la que vamos a vivir en la primera jornada de hoy, en la que vamos a tener ya enfrentamientos interesantes, cuanto menos. Empezaremos con un duelo de dos rookies, de dos organizaciones que se estrenan en esta primera jornada en Superliga Segunda del corte inglés, a las seis de la tarde en unos escasos minutos, luego seguiremos con el Z-I'm eSports, a las ocho debutarán Securacest contra Rambut Club, a las nueve partidazo entre K6 eSports y el conjunto de Wizards, y cerraremos la jornada con el Villarreal Clash contra Falcons. Caras nuevas, caras ya un pelín más antiguas, más curtidas en esta liga, en la que, bueno, en esta primera jornada pueden haber sorpresones. Claro, al fin y al cabo yo creo que las grandes ausencias son notables, ¿no? Rebels y Guasones que ahora están militando en esa Superliga en primera división, y caras nuevas, caras que se han mezclado con otras caras, ¿no? Esto yo creo que al final es lo más llamativo, pero nombres que ya estaban aquí en Superliga Segunda del corte inglés, creo que el K6 contra Wizards va a ser un verdadero partidazo, sinceramente. Es que encima, es que los traes de K6 también otro año más bien. Exacto. Un partidazo además en el que en cierta manera a los dos equipos se les está exigiendo mucho a Wizards por ese relevo generacional al haber subido Rebels y Guasones, y a K6 por el, bueno, un poquito el fastidio del año pasado en el superproyecto que vivimos en esta Superliga Segunda, pues no, acabo de cuajar, no consiguieron el objetivo del ascenso. Sí, ¿no? Se quedaron un poco a medio gas, la verdad que era un proyecto que además ellos mismos lo decían, ¿no? Que estaba hecho para subir y al final no han subido ni por un lado ni por otro, sinceramente. A ver qué tal les va en este segundo año de Superliga Segunda del corte inglés. Se complicó el trámite, como dirían, como también se puede complicar lo que siempre ocurre en esta mesa de comentaristas cuando hacemos un poquito la del pitoniso, la de Nostradamus e intentar tirarnos el triple con las predicciones que tenemos ahora mismo en pantalla. Veo bastante unanimidad, ¿no?, entre nosotros. Al menos tú y yo creo que hemos pensado mente colmena lo mismo junto a BB Caster y a nuestro compañero Toad. Y Fernando Cardenet es verdad que se ha tirado un poquito el triple junto a las redes sociales, junto a Twitter con el segundo partido en ese Z con Traim. Sí, ¿no? Yo creo que es el que hay un poquito más de duda, ¿no? Al fin y al cabo. Pero de todas maneras también te he dado una cosa, Adrián, en mi experiencia después de tantos años comentando. Cuando estamos tan de acuerdo suelen venir las desgracias. El precedente de Superliga es terrible en estos días, en que las predicciones han sido un verdadero solar y ha pasado absolutamente de todo. Es verdad que BB en Superliga, por ejemplo, va a la cabecera con las predicciones, que está funcionando muy bien, que está la ley del rookie, ¿no?, del debut. La suerte del principiante. Exacto, la suerte del principiante. O sea, viene y nos roba nuestros puntos. Sí, hombre. Ha venido un poquito, se le decía a Wolk ayer, ¿no? Has venido tú aquí a intentar imponer la ley marcial. Cuidado que ya te vas a estrellar, ya veremos, ¿no? Ya te hará. Superliga, según el corte inglés, le va también a nuestro compañero BB Caster, al que tendremos también por aquí. La jornada del cuanto menos va a traer sorpresas, porque en Superliga, según el corte inglés, es verdad que cuando ya hay un poquito más de rodaje, las cosas son más estables, pero en las primeras jornadas aquí puede pasar de todo. Si no os queréis perder absolutamente nada de lo que pase en el día de hoy, tenéis por ahí apareciendo en pantalla nuestras redes sociales, ¿no?, donde hay que estar muy activos siguiéndolas, porque si te pierdes cualquier cosa, pues la vas a tener ahí. Exactamente, ¿no? Tenéis ahí los highlights, si os perdéis el directo, pues podéis ir luego a YouTube a ver los bots, podéis seguir un poquito el hashtag del día, comentar cómo estáis viendo la jornada, ¿no?, que al fin y al cabo ya sabéis que estamos muy atentos, ¿no? Y nos gusta que la gente nos diga, oye, estoy aquí tomándome un fresquito ahí a tarde ya, hoy estoy chilling, estoy viendo segunda, relajado, a mí me gusta ver a la gente así, disfrutando del don. Está bonito el feedback en las redes sociales, ya sabéis, podéis etiquetarnos cuando queráis y decirnos cómo con Superliga estáis disfrutando de estas jornadas en este miércoles de Superliga Segunda del corte inglés. Nosotros, que de previa poco más tenemos que decir, lo que sí que tenemos ya es la jornada a punto de abrirse, a punto de inaugurarse, con ese primer partido que yo he citado como el partido de la Lele, el partido de, sí, es un poco, el nombre no es muy afortunado, la verdad es que me ha venido hoy, hoy me he inspirado. Vengo de mellado y acabo aquí. El partido de la Lele entre el Levante Unión Deportiva y el conjunto del ex eSports, dos conjuntos que debutan precisamente este año con este partido en la categoría de plata del League of Legends, y es que el Levante viene con un equipo formado con caras archiconocidas ya de la escena de la amateur y de la escena de segunda, en la que me atrevería a decir que la principal atracción son el midlaner, que en este caso es Universe, vieja cara conocida militante en Wizards la temporada pasada, y el caso de Ibai Juste, un tío que tiene el mejor nombre de la escena competitiva del League of Legends español. Como mínimo el mejor CEO de la historia, yo sinceramente de la escena hispanohablante, lo tiene totalmente hecho, sinceramente Ibai Juste, pero bueno, los granotas que se estrenan aquí en Superliga Segunda al Corte Inglés, la verdad que hay bastantes ganas, yo que al final soy valenciana, pues siempre mola, además tenemos bastantes equipos de Valencia este año, nombres bastante conocidos, pero ya no solo de la escena amateur, porque John Arnau es un jugador que lleva dando el callo en el LoL bastante, bastante tiempo, Nasser ha jugado finales de la Superliga, entonces yo creo que es un equipo que está aquí para dar que hablar, Ibai Juste estuvo jugando la Iberian Cup con el equipo de Bisons, y sinceramente, es verdad que en algún momento le hicieron la novatada a Ibai Juste, pero creo que lo gestionó más que bien, y Viquetox, que también es un jugador que lo hemos tenido por la máxima división. Yo tengo curiosidad por ver cómo va a funcionar el roster del X, sinceramente, porque al final son un poco herederos de Akelly Monkeys y vienen con un roster ecléctico. Un roster para dar la sorpresa, heredando una plaza cuanto menos polémica en el final de temporada pasada por todas las cosas extradeportivas que ocurrieron, evidentemente la organización es completamente distinta, pero sí, vienen un poco a verlas venir, a probar suerte en esta competición, en una Superliga Segunda que para ellos va a ser una prueba de fuego, es verdad que es una organización totalmente nueva, las redes sociales las tienen prácticamente a estrenar, pero sí, vienes con mucha pasión, como bien dicen ellos, pero con los pies de plomo del precedente de lo que ocurrió precisamente con Emonkeys, organización que consiguió, es verdad, salvar esa plaza, ese descenso de Superliga Segunda del Corte Inglés en un quinto mapa contra Clash España y de la que únicamente queda el único superviviente en este caso es Fendras. Exactamente, Fendras que parece que capitanea este roster de Lexis por saber qué tal el suporte español, pero es que, bueno, vienen con nombres coreanos incluso en la juguela los chicos de Lexis y ya te digo, son un poco incógnitas, sinceramente, vamos a ver qué nos traen en esta primera jornada, sobre todo porque las expectativas están un poco, no sé si de verte en el aire, pero creo que están bastante cursa en las expectativas cuando nos referimos a las primeras jornadas de competición. Tiene más que ver todo con, sobre todo cuando estás jugando en segunda o incluso en el circuito de tormenta, con lo claro que tengas, cómo quieres jugar, la simplicidad de las composiciones que vayas a jugar y sobre todo ir de la mano y una lectura del meta más o menos acertada, que creo que esto es lo que le está pasando mucha factura a equipos además alrededor del mundo, que es como, ¿qué es el meta? No lo sé. Bueno, el meta en este parche de 13.1 que ya enseguida en cuanto entre en dos semanas el 13.2 que viene, bueno, tiene pinta de ser del libro gordo de Petete, ¿no? Uno de esos parches duros en cierta manera de digerir, ¿no? Y que va a cambiar, va a poner patas arriba de nuevo el metajuego en esta temporada que acaba de iniciar. Es verdad que aún los equipos están con un rodaje un poquito perdidos, que están aún, que no saben muy bien por dónde les viene. Están tomando nota de las grandes ligas, es verdad, hoy arrancaba además la LCK, este fin de semana arranca la LEC y en Superliga ya se ha visto un poquito ese virus, ¿no? Del nuevo parche de la nueva temporada en la que los equipos, pues aún están aterrizando un poco. Están probando cosas, están viendo cuáles son los límites, qué campeones están más desbalanceados, lo hemos podido ver con campeones que hemos estado comentando mucho, como por ejemplo, Casante, ¿no? ¿Cuál es el límite de Casante? ¿Cuál es el counterpick a Casante? ¿Cuál es el cielo, no? Cuando se juega, exacto. ¿Cuál es el cielo? Que Casante no te tire una ulti si va por delante tuyo, ¿no? Ahí te vas al cielo seguramente, pero sí, es verdad que aún está todo un poquito en bambalinas y para las organizaciones nuevas en cierta manera, pues esto es una prueba de fuego. Evidentemente en Superliga Segunda del Corte Inglés, Noah, ahora que este año ya te vas en cierta manera a involucrar, vas a ver que aquí cada semana, pues pasan cosas sorprendentes cuanto menos. Yo vengo, yo vengo... La curada tienes que venir. Vengo, no, vengo de, vengo de sitios, vengo de sitios oscuros, eh, y he hecho, y he hecho el Tormenta, y hice la Clone League. Es verdad. Yo sé lo que es, que me caben un roster cuatro veces en una, en una semana. O sea, yo estoy totalmente curada de espanto. Este es el LoL, ya lo he dicho. El LoL, el LoL cercano, ¿no? A la gente. Este, este LoL lo vives un poco más, eh, un poco más de cerca. Así que nada, tengo muchas, eh, muchas ganas. Este primer enfrentamiento que va a ser bastante, bastante curioso. Vamos a empezar, es el primer contacto, ¿no? Con, como están leyendo los equipos, ¿no? Este, este nuevo metafuego que tenemos. Y sinceramente creo que tenemos un pedazo de matchup en la, en la calle central, ¿no? Estabas hablando mucho de, de Universe y al fin y al cabo no es para, no es para menos. Creo que fue además uno de los jugadores más estables, ¿no? Uno de los mejores jugadores que tuvimos en, en Superliga Segunda del Corte Inglés durante el año pasado, pero, claro, militando en las filas de, de los magos. Ahora ya no es un mago. Ahora es, ¿ahora qué es? Bueno, ahora es un granota, ¿no? Es un blaugrana. Es una ranita, ¿no? Ojo, ahora sí, es una ranita, es un, un granota. O sea, para que la gente, para la gente que no lo sepa, granota en Valenciano es un, es rana. Es una rana. Es una rana. Que, que con el azulgrana queda un poco raro, ¿no? Claro. Una rana de color azulgrana, si te pica una rana de color azulgrana, corre al médico porque seguro que algo terrible te va a ocurrir. Pero sí, a Universe, además, tú y yo tuvimos la posibilidad o la oportunidad de, de conocerle de cerca hace relativamente poco, ¿no? Cuando acabó la temporada regular, que él aún estaba en contrato vigente, eh, precisamente con Wizards, con Simpi, que de hecho es el único que se ha quedado del equipo. Pero sí, el anteriormente conocido como X-Steel, la verdad que es un tío especial, cuanto menos, el jugador ucraniano español, porque tiene doble nacionalidad, nacido en Ucrania y se enfrenta a un jugador francés que viene de las categorías inferiores de la LFL a Evan en la calle central. Veremos a ver cómo lo digiere, ¿no? Porque los dos son muy fanáticos de los magos de control, Sindra se les da francamente bien a los magos de control. Los dos también, Víctor, habrá que ver ese enfrentamiento, cómo acaban de materializarlo. Hablábamos de jugadores que han llegado a esta Superliga Segunda del Corte Inglés, creo que la Iberian Cup este año, sobre todo en esta edición, ha sido un escaparate tremendo para la llegada de nuevo talento de gente que ha brillado aunque fueran en las primeras rondas. Es que está plagado de nombres. Bueno, es que al fin y al cabo la Iberian Cup está un poco para eso, para que los equipos vayan probando, los jugadores que a lo mejor pretenden entrar a la máxima competición o competir en Superliga, aunque sea en la Segunda División, se vayan testeando un poco y los equipos vean de qué pie cojean, si merece la pena darles esa oportunidad o no merece la pena. Y sinceramente no es el primer año que vemos jugadores que están en la Iberian Cup a acabar en Superliga Segunda o incluso en Primera División, que también ha terminado pasando. Así que sí, yo creo que es un buen escenario para testear esos jugadores. Tenemos varios por aquí. Pero estuvimos comentando, de hecho, durante el primer programa, durante el primer lobby de Superliga, los fichajes más sonados, yo creo, de Superliga Segunda del Corte Inglés. Nos los estuvo contando nuestro amigo Pepe Palsen y hablaba, por ejemplo, de Midline. No podía ser de otra manera, teníamos que hablar de Rey. O sea, es que me estalla un poco la cabeza. Es que hablábamos de, bueno, casi este año es verdad que viene como uno de los equipos favoritos a priori por cartel, por recursos, por quién está detrás del club, etc. Y por el proyecto del año pasado. Pero claro, es que dices, bueno, va a perfil bajo ahora casi este año. El año pasado tenía jugadores que jugaron mundiales, como por ejemplo Ananasik. Este año vuelves a tener un tío que en 2018 te jugó unos Wolves con Eduard Gaming, que es precisamente Rey, ¿no? El top laner de casi. Cuidado. Ananasik y Santas jugaban unos mundiales, pero también venían un poco de una región menor. Exacto, de Rusia. No es el caso de Rey. No, no. O sea, Rey no venía de una región menor, ¿eh? Rey no venía de una región menor. Y no deja de sorprenderme de leer estos nombres, ya no solo en segunda, que al final te choca, ¿no? Tener a Rey, evidentemente, jugando en Superliga Segunda el corte inglés. O sea, me pasó también, por ejemplo, con el roster de X7 en la NLC el año pasado, que es como, vamos a ver, o sea, que aquí tienes un chaval que ha ganado unos mundiales, que está haciendo este muchacho jugando una Rey. Viene a smurfear, ¿no? Viene a smurfear, que nos gusta decir siempre, como puede ser este año lo que ocurra. Oye, hablábamos de Rey, pero es que casi si hablamos de la plantilla que tiene, luego, evidentemente, nuestros compañeros lo comentarán en la previa de su partido contra Wizards. Trae también a Lebron, exjungla de Barça eSports en el split de Primavera del año pasado. Trae también a Pirka, ex-support de Movistar Riders apenas hace unos meses. Cuidado con este equipito, cuidado porque sabe cosas. Javier, además, que fue uno de los midlaners que sonaba que este año podría estar en Superliga, del que además trae muy buenas palabras el staff que compartió con él, Araneay. Por ejemplo, hablé con él en Valencia hace escasos meses y me hablaba de lo bueno que era Javier. Cuidado porque hay gente de Superliga o de Superliga segunda que no tiene una plaza en Superliga. El nivel está muy alto, pero, oye, está muy, muy, muy bien valorado el midlaner, por ejemplo. Chicos, nosotros que nada, entraremos a partida. Están solucionando algunos problemas uno de los jugadores de los equipos, así que esperamos que se solucione prontito, prontito. Bueno, no se importa ya, hombre, no nos pongan los cortos que se nos vea a Dreyami, a los dos aquí juntos, pero es verdad, ¿no? O sea, yo creo que entre comillas es normal que haya jugadores en Superliga segunda que acaben una oportunidad en primera división, pero es que porque hay tanto talento y tanta competitividad en la escena de las CRLs porque ya no es solo, o sea, para subir a Superliga no es solo que compitas con los midlaners españoles y con los midlaners de Superliga segunda. O sea, es que al final, de todas partes, ¿no?, de la escena europea, de las CRLs, o sea, tienes que lidiar con un montón, un montón de talento. En la calle central hay mucho bicho. Sí, sí. Este año, de hecho, en Superliga tenemos un montón de novatos que pisan primera división española por primera vez en la calle central. Bueno, y que apuntan maneras, ¿eh? Cuidado con gente como en Afkela, etcétera. Aquí en Superliga segunda… Vaya monstruo. Vaya monstruo, vaya monstruo. Pero aquí en Superliga segunda tampoco tenemos que irnos muy lejos, ¿eh? Tenemos a gente como Midnight, por ejemplo, que ya el año pasado despuntó súper fuerte, por ejemplo, en el split de verano, haciendo unos play-offs tremendos. Tenemos a Javier, como te comentaba. Tenemos a Cayetano, que viene a haber hecho una Iberian Cup bastante decente, además, cubriendo el hueco en Wizards, que había sido suplente en Giants. Tenemos a Universe. Tenemos a Ayr, que era jugador de CRL el año pasado, el jugador sueco-chino, si no me equivoco. Yo tengo ganas de ver a Arben. ¿Sí? A Arben. Este no es novato, ¿eh? No, no, no. Arben no es novato, ¿eh? O sea, Arben es de la vieja escuela, sinceramente. Pero yo creo que los jugadores por los que más jade pegada estoy en Superliga segunda al corte inglés, aparte de Rai, ¿qué creas? No, claro, Rai es que va a ser increíble. Voy a ver Rai aquí, que me trae. Tengo muchas ganas de ver a Kylem. Kylem es el top-leary de Zeta que estuvo jugando durante una temporada en Mad Lions. No sé, de la antaño en Mad Lions, creo que fue en 2020, 2021, no me acuerdo exactamente. Pero Kylem era, en aquel momento era un top-leary muy joven, con muy poca experiencia competitiva, pero sin embargo, yo creo que era un top-leary con mucho talento, ¿no? Luego sí que es verdad que estuvo fuera de España compitiendo y tengo ganas de ver cómo ha evolucionado el top-leary de Zeta. Icebreaker, también tengo muchas ganas de verlo competir, porque es un nombre que ha estado en el European Masters, en el antaño conocido como European Masters, ha estado siempre por ahí, pero claro, siempre en regiones menores. Entonces, tengo muchas ganas de ver cómo este jugador se desenvuelve en segunda. Precisamente la nacionalidad de Icebreaker, que viene de la LGL, que es un jugador de origen griego, me ha sorprendido porque a mí me pasa un poco como amellado. Me fijamos siempre mucho en la nacionalidad de los jugadores. Yo me estaba mirando la pantalla. Entre los chistes malos y esto ya, ¿qué está pasando? Sí, no, me pasa esto. Y que soy los dos altísimos, esto ya está. Es una cosa que me ocurre. Me miro siempre a la nacionalidad y me estaba fijando. A ver, ¿de qué hay nacionalidad en esta Superliga Segunda del Corte Inglés? ¿Qué es lo que más abunda? Evidentemente, con el amateur tan cerquita, ¿no? Estamos prácticamente a las puertas de aquellos jugadores que dan el salto del circuito de tormento de la Liga Nexo al profesional, ¿no? En este caso, a esta categoría de plata, hay muchísimos jugadores españoles. Evidentemente, esto es un escaparate buenísimo para los jugadores. Pero me ha sorprendido mucho que en esta Superliga Segunda del Corte Inglés, en este split de primavera de 2023, hay mucha presencia griega. Vamos a acabar comiendo, nos va a acabar patrocinando una marca de yogur griego aquí, porque, de verdad, ya no solo a los mandos de varios equipos, como Zeta o Wizards, por ejemplo, que tienen entrenadores griegos, sino hay varios jugadores de procedencia griega que han venido un poquito aquí a vivir la aventura, en cierta manera, en territorio español, ¿no? Grecia ha dado jugadores, quizás no es la región que más jugadores han mandado a la máxima competición europea, pero los que han mandado han sido bastante legendarios, ¿sí? O sea, que al final yo creo que, evidentemente, el que más suena es Forgiven, ¿no? Que es que siempre ha quedado en el imaginario, ¿no? El colectivo del League of Legends europeo, pero, por ejemplo, tuvimos aquí a Preti jugando durante un montón de tiempo en primera división, luego se fue fuera. Preti también era un jugador, creo, con un montón de talento. Y, en general, Grecia es una región que da susto siempre en el European Masters. Yo siempre me acuerdo del año que el Mad Lions ganó para España, ¿no? Ese European Masters en verano de 2018, una de las partidas que perdieron, la única que perdieron en fase de grupos fue contra el Panathinaikos. Y, además, está perdiendo de paliza. Son regiones un poco como lo que le pasa también a Turquía, ¿no? Turquía también exporta a jugadores de mucho talento a Europa, de cierta manera, que parece una región, en cierta manera, bueno, ahora veremos ahora con… Ahora es una RL. Exacto. Ahora es una RL. Con la nueva región de MA, ¿no? En que está todo mucho más conjunto, que en el European Masters ya no es el European Masters. MA Masters. Exacto, el MA Masters. Con lo cual vamos a tener muchísimo talento itinerante por las RLs y vamos a ver un poquito más Macedonia de jugadores de todas las nacionalidades. A mí esto me genera cierto chup-chup también cuando hablas de cómo son las voice comms en los equipos, sobre todo en las categorías inferiores, cuando hay esa mezcla de talento, ¿no? O sea, ¿cómo son las voice comms en en casa? Claro, ese es el problema. En casa el año pasado, además, tenías el núcleo de jugadores rusos, luego tenías por ahí a Miniduke y a Java, tenías también, en este caso, a Raiden, a Raven, que ahora lo tenemos en Superliga. Pero claro, ¿cómo se comunicaban? Entiendo que se comunicaban en inglés y los dos tíos que eran los shotcars del equipo, que eran el jungla y el support, eran rusos. Entonces, puede generar un poquito de dificultad, de cierta manera, en los circuitos competitivos esto. Hay equipos, por ejemplo, te pongo ya el caso de Falcons, que optan plantilla al completo de españoles. Sí, sí, puro español. No nos complicamos, Pawnet lo tiene muy claro, aquí se habla en español, en cristiana, en cierta manera, como dirían, y todo el mundo sin ningún tipo de problema del inglés se enseña mal, aquí no hay meme posible, nos entendemos todos. Sí, sí, no, no, ahí se entiende todo el mundo, ¿eh? Totalmente. Pero es verdad, ¿no? Que de hecho de esto se habla mucho en aquella época en la que en Europa importábamos mucho jugador coreano, ¿no? Y era como, a veces, que la comunicación se resiente, ¿no? Si no hablan bien inglés, ¿no? Al fin y al cabo, también se habla cuando tienes jugadores que van de Corea a China, por ejemplo, que siempre pasa lo mismo, que en la LPL están acostumbrados a comunicarse en chino, evidentemente, y en coreano, pues dices, bueno, aquí hay que adaptarse de alguna forma u otra. Y ahora pueden pinguear más. Sí, bueno, claro, ahora tienes el sistema ping, cuidado que en Soloku también ha dado lugar a algún que otro malentendido, ¿no? Por alguna... Sí, algún icono que a la gente, pues, en cierta manera, el jugador del LoL, tú piensas mal ya, porque se le ocurren ideas que no están del todo bien, ¿no? Ya ha ocurrido. Es verdad que ahora Rion nos ha dado esta oportunidad en la nueva temporada de sistemas de comunicación mejorados, pero la comunicación dentro de la grieta del invocador, a menos que sean compañeros de equipo con los que tienes cierta sinergia, sigue siendo cuanto menos complicada. Pero sí que es verdad, ¿cómo se va a comunicar el equipo de KS Esports esta temporada, ¿no? Cuando tienes a un jugador, en cierta manera, coreano, tienes a un jugador búlgaro, un español, un turco, un polaco... Bueno, tienes esos problemitas. Estaba pensando en jugadores que han dado el salto de una región a otra y que van a tener una barrera idiomática y se me ocurría el caso, por ejemplo, de Evie en Heretics en la LEC. ¡Ostras, es verdad! Claro, el primer japonés, creo que además es un presente histórico brutal, primer japonés que debuta en la LEC de la historia. Es uno de los pocos exports japoneses. Yo lo he visto en Valencia y este tío no habla, aparte de que es un tío súper cerrado, de cierta manera, no habla ni papa de español y el inglés de aquella manera de forma timidina, ¿no? Se está adaptando y tal, pero claro, piensas. Claro, todos tus compañeros. Este año, este año no lo sé, pero yo que pude conocer a Naymer y a Initialize en el European Masters, ellos hablan japonés. Así que por lo menos se pueden comunicar con ellos. ¡Muy bien! Además hablan japonés bien. ¡Guau! Porque estuvieron viviendo allí, así que si este año se los llevan para allá, por lo menos, bueno, le podrán hacer una entrevista. Claro, claro. Una entrevista facilito, facilito. Pero sí, ¿no? Por ejemplo, también en Mad Lions, en la LEC, pasa lo mismo, ¿no? Estuve presentando el roster de Mad Lions. El top laner no habla ni papa de inglés. O sea, no habla ni papa de inglés. Yo dije, bueno, a lo mejor el chaval se queda a atrever aquí con un Hello Friends, pero no, no habla ni papa de inglés. Así que ya veremos, ¿no? El tema de la comunicación. Porque parece que no, pero como mismo al principio se resiente. Yo me acuerdo del origen que volvió, entre comillas, ¿no? Y en el European Masters, que era un origen que venía precisamente con dos coreanos. Y claro, no se entendían entre ellos al principio. Al final acabaron ganando, pero porque eran jugadores de talla mundial. Entonces, al principio puede pasarles bastante factura. Y de hecho yo creo que es una, o sea, que es un resquicio del que el resto de equipos de Superliga Segunda se pueden llegar a aprovechar bastante. Es el momento, ¿no? De que si te toca contra ellos, ves que la comunicación quizás no es el punto fuerte, ariete en la top lane y a abusar todo lo que puedas. Ahora, bueno, si te sale mal, pues... Creamos una isla en el carril superior, como si nadie se enterara, que se quede ahí tranquilo. Y ya el resto, pero vamos, otra de las cosas que te iba a hablar, y lo hemos vivido también tanto en Superliga como en Superliga Segunda del Corte Inglés, lo vamos a vivir este año, son los re-rolls, los autofills en los equipos de gente que cambia de rol, que es una cosa que ha generado cierta controversia y polémica en Superliga, ¿no? El caso de Kadir, por ejemplo. Por ejemplo. Y ahora tenemos el caso, por ejemplo, en iMisports, con Chemera, si no me equivoco, que es el support de la organización de Aymeric Laporte, que ha sido toda su vida, si no me equivoco, midlaner. Es un tío que ha sido toda su vida midlaner, llega con 26 años, se lo trae Caracajal Junior, que se vuelve a poner la zamarra de entrenador en el caso de la organización de AIM, y dice, vas para support, y te tienes que jugar de support, y le vamos a ver debutar hoy en un partido apenas, de cierta manera complicado con Zeta, que es una organización que ya tiene Rodage en segunda, habiendo cambiado de rol. Efectivamente. Es que los reglos también te digo que hemos tenido algunos bastante exitosos, porque también a la gente se le olvida que hace, allá por los albores del League of Legends, bueno, la gente cambiaba de rol como se cambiaba de chaqueta. O sea, repasando finales viejas, me encontré un Samuxto Planer, por ejemplo, ¿no? Muy allá por el principio. Nosotros chicos que recordamos que tenemos a un jugador que está teniendo problemas y estamos aquí esperando a que lo solucione. Nos cedéis con Adre y conmigo. Con las gafas del League of Legends, haciendo aquí la pre-vital, que nos gusta mucho hablar del LoL, pero evidentemente estamos haciendo un poco de tiempo a ver si solucionan los dos equipos, ¿no? En el partido de la Lele, el del Levante contra Lex Esports, solucionan los problemas técnicos y podemos entrar en partida. Cuando entramos ya, ahora sí, Pixivans, la primera partida de esta Superliga segunda. El corte inglés en este año, 2023. Lex Esports en el lado azul, el conjunto del Levante, en el lado rojo, ¿no? Y empezamos con un band de Yasuo. Bueno. Bueno. Bienvenidos a Superliga segunda del corte inglés, el LoL campechano. Sí. El LoL campechano, el LoL cercano. LoL sin filtros, ¿no? Lo decíamos nosotros. Honesto, sincero. De corazón. De corazón, ¿no? Humilde siempre. El band de Yaks, yo creo que algo más estándar dentro de más o menos lo que me esperaba, ¿no? De lo que sonaba que podría estar fuerte durante estos primeros parches, que es verdad lo que tú decías, que va a entrar luego el 13.2 y va a ser como el del Quijote. Bueno, el nerf que le va a caer a los Bruisers, ¿no? Que ahora mismo es verdad que Yaks ha recibido un poquito de un reward. Tú ten mucho cuidado. Los Bruisers, los nerfs, esto no dura mucho. Cuidado también, dejaban fuera a Fiora por lo que fuera séptico, pues le están atacando un poquito la Champion Pool al top laner del ex Esports. Le sabe el conjunto del Levante que no quiere tener problemas. Le deniegan la Syndra a Universe, verdadero especialista con Magos de Control. Syndra, de hecho, es uno de los campeones favoritos del midlaner. Tiene abiertos una gran posibilidad de campeones. Está disponible Víctor, está disponible Asim con el que ha hecho cosas. Incluso con el Xerath le hemos visto brillar. Y la Irelia, que se queda fuera. Hablábamos de posibles Vans. Va a ser el tercer Paneros del lado del Levante. First pick desde el lado azul. En este caso, Varus para Alex Esports. Sinceramente veo, Alex, con las cosas bastante más claras que algunos equipos de primera división, incluso. Este first pick de Varus, que es algo que deberíamos acostumbrarnos bastante. Varus, cuando está en el meta, te habilita este tipo de situaciones. Es un campeón que dices, vale, es verdad, lo puedes castigar porque es una de carries y movilidad. Pero es versátil. Lo puedes itemizar de diversas maneras. Incluso puedes llegar a hacerlo full a pen. Si fuera necesario. Incluso flexearlo. Pero puedes buscar un Varus más de daño por segundo, más de velocidad de ataque. O puedes buscar el Varus de totalidad, que lo vimos, por ejemplo, en manos de Atila el otro día en primera división. Y esto es lo que te habilita. En el otro lado, pues el Levante ha dicho, vamos pa'lante con todo. A este, hay que acostumbrar a saberlo. Al Wombo Combo, eh, con el arbolito. Ojo con el Maokai. Al del Pimpollo. Ojo con el rey de los Pimpollos, con la itemización que tanto le gusta a Terrac estos días, que se está hablando tanto en el Superliga y en las grandes ligas. El Maokai con abrazo demoníaco de primer objeto. En este caso, el Wombo Combo con la Samira, ¿no? Lo tienes bastante claro. El knock-up que va a servir, en cierta manera, para habilitar, pues, la posibilidad de conseguir esas definitivas. Y cuidado, la Sejuani como respuesta en la jungla desde el otro lado. Evidentemente es un flex. Se lo puede jugar séptico, quién sabe, en el carril superior. Y lo que sí que tenemos es el Nautilus, pareja de baile en el carril inferior. Para Eginer le vas a dar iniciación a ese Varus, que en principio, teniendo un Nautilus, le facilitas un poquito las cosas, ¿no? Para que siga castigando a los jugadores. También iniciación para el conjunto del Levante, Unión Deportiva, con esa rel a que tanto le gusta a Mainfreak, ¿no? Que vende un poquito, en cierta manera, en las competiciones. Y que para Samira, la verdad, es una muy buena pareja de baile. Es, a ver, quiero decir, estamos viendo, por ejemplo, que el Lexic ha venido un poco con más by the book, ¿no? Por decirlo de esa manera, ¿no? Con el Varus y con la propia Sejuani. Mientras que el Levante ha decidido jugar a lo suyo. No soy especialmente fan de sacar Samira tan temprano porque es una campeona que la puedes castigar bastante fácil. Y, de hecho, repasando un poco las estadísticas, no es de los ADK a los que mejor le va en términos de win ratio a nivel mundial. Claro, la tienes que emparejar casi obligatoriamente con Reel o con Nautilus, ¿no? Nautilus está en el otro lado, pero necesitas un habilitador para esta campeona que pueda entrar y hacer sus movidas. La cuestión es, Samira no debería tener demasiado margen de maniobra en las peleas y va a depender, yo creo que casi exclusivamente, en lo ágil que esté Ibai Juste con esta campeona. Porque tienes una cantidad de FC delante que entre Sejuani, Nautilus e incluso el propio Varus, puedes llegar a quedarte muy vendido. Y me estoy fijando en el focus y campeón tremendo que está haciendo el conjunto del Levante con la Champion Pool de Séptico. Cinco baneos, cinco baneos para ese carril superior. Dejaban fuera el Atrox y la Camille para que no se la pueda jugar el top laner del ex eSports, el Ner y el Gangplank que también se van a quedar fuera para que no pueda disfrutar los Jon Arnau en este caso y entramos en la última fase de selección. El Horn que aparece en el carril superior para el conjunto del Levante Unión Deportiva, una piedra en el carril superior, un tanque que es verdad, bueno, que hace cosas, ¿no? Consigue asesinatos, lo hemos visto en Superliga, el otro día cayó una cuadra con Horn. Bueno, pero yo pensaba que ya estábamos acostumbrados, ¿eh? Yo el tema de Orr pensaba que lo teníamos superado ya. Aparece Casante y esto, a ver, ilusiona mucho, pero yo sinceramente me está dejando un poco fría Casante y tiene que tener Lex bastante claro cómo quiere jugar este campeón. Es verdad que, al fin y al cabo, después de que el Levante haya, bueno, baneado tantos personajes, ¿no? En la topside y se han dejado fuera a Lil Nas va a estar acompañado además de ese swing en el carril central. Esto es una composición que quiere ir hacia adelante y no se está escondiendo prácticamente nada. Tengo mucha curiosidad por ver cómo va Exner a itemizarse ese Varus y va a preferir acompañarlo en modo de letalidad, ¿no? Con ese rango extra porque literalmente no puede seguirle el ritmo al resto. O sea, van a ir hacia adelante y se va a quedar solo detrás. El cierre con Casio Pella me parece muy interesante. Es una de las especialidades de Universe y creo que puede funcionar bastante bien contra lo que propone Lex. Bueno, en cierta manera te vienen para adelante con absolutamente todo. Tienes que denegar, ¿no? La definitiva, en este caso, la mirada petrificante de Casio Pella que va a valer su precio en oro. Es verdad que Universe es un especialista en este caso de la reina de las serpientes, ¿no? Tuvo un par de actuaciones tremendas en el split de verano que yo recuerdo decir, bueno, este chico con Casio Pella se está esburfeando, la grieta del invocador. Me sorprende muchísimo las dos composiciones de ir con todo hacia adelante. Veremos a ver las team fights, las explosivas que pueden llegar a ser en este caso. Pero cuidado con Casante. Hay que ver cómo se gestiona ese carril superior. Es verdad que delante tiene su honor que a priori, en cierta manera, te va a dejar jugar. A Casante le viene muy bien, por ejemplo, ponerse por delante. Dudo que el horn te vaya a permitir generar esa ventaja en el carril superior. Y luego habrá que ver, ¿no? Cómo llegan los dos top laners a las team fights para habilitar a sus compañeros. De momento, lo que tú decías, Casante deja luces y sombras a la par. Vimos el Casante, por ejemplo, de White Knight con el Barça, que fue increíble, el mejor Casante que hemos vivido en Superliga. Además, los dos días. Exacto. O sea, dos días, dos Casantes. Exacto. Uno con victoria y el otro con derrota. Pero sí que es verdad que dejó momentos, yo creo, en las dos partidas para el recuerdo, ¿no? De situaciones en las que parecía que lo ibas a matar y luego se da la vuelta y es bastante peligroso. Aquí vamos todos de la mano, ¿no? Con el levante. Con las granotas, ¿no? Los hemos vestido todos de azulgrana, independientemente de que tengas alergia un poquito al azulgrana por otros colores, ¿no? Porque te gusta vestir el blanco, como creo que hay algún compañero por aquí en la mesa de comentaristas. Pero, bueno, de momento se puede venir el primer solar de Superliga, segunda del corte inglés. Si el equipo del éxito, por lo que sea, sabe cosas. Exacto. El primero de muchos. Muchos. No lo sé, es verdad que me da la sensación, o sea, no soy especialmente fan de lo que ha planteado el equipo del éxito, porque me da la sensación de que hay ideas diferentes en los campeones. O sea, mira, Israel van a querer ir hacia adelante, mientras que Casipella va a querer jugar con la distancia, entrar y salir un poquito, pero tienes también ese hard engage que te proporciona el horn. El maokai también es muy... Vale, es verdad, tienes la iniciación de las raíces, pero quieres pokear con los pimpollos. Y, de hecho, esto lo vimos en la partida de Finet Gurkoy, ¿no? Contra el Barça, donde era meterte en un albusto y salir a muy poca vida. O sea, los objetivos neutrales y maokai llega primero, te los va a poner francamente complicados. Entonces, creo que hay ideas diferentes en el planteamiento. Y justo hablábamos de que lo importante es el de la mano, ¿no? Todos juntos y con la misma idea. Bueno, yo en cierta manera tengo la sensación de que maokai tiene que ser el jugón en esa composición. Travisillo, ¿eh? Lo que sí que tenemos nosotros para jugar ya es la primera partida de esta Superliga Segunda. El corte inglés que arranca ya en esta temporada 2023. Entramos en la grieta del invocador. Recordemos, lado azul para el conjunto, si no me equivoco, era del Lex, y lado rojo para el conjunto del Levante Unión Deportiva. Primera partida de la primera jornada, los nervios a flor de piel. Debutan los dos conjuntos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Debutan estos equipos en Superliga Segunda al corte inglés. Los jugadores tenemos bastantes veteranos, las cosas como son, ¿no? Como Universe o incluso el propio Nasser, ¿no? Pero vamos a ver qué tal les va. Teníamos este duro que nosotros considerábamos destacado, ¿no? En la calle central entre Evan y el propio Universe. Dos magos, ¿no? Podríamos decir así un poco de control. El Swain, la verdad que hace tiempo que no lo vemos, ¿eh? Sinceramente a Swain, no sé qué, espérame, de este campeón en la calle central. Pero desde luego, Evan, que no se lo ha pensado demasiado. No se lo ha pensado demasiado. Un poquito Flow Bisons, ¿no? Que nos estuvieron un poquito baiteando a lo largo del split de verano el año pasado. Que Swain estaba muy roto, que Swain tenía muchísima utilidad, que era un flex muy hábil para el equipo. Aquí Evan no se lo ha pensado. El jugador francés que ha decidido sacar, en este caso, al líder noxiano. Y aquí están las dos pedazos de piedras. Lil Nas X pegándose con su homónimo, en este caso, con el dios de la forja, que no es un gym bro, pero también está fuerte, ¿eh? Hombre, a ver. No es bien bien un gym bro, ¿no? No lo necesita, ¿no? Sería un levantador de halterofilia, quizá, Ornn. Pero es que Ornn no necesita ir al gym. O sea, él ya es un dios, ¿no? Salió así, ¿no? Un poco, salió tochísimo, ¿no? De la forja o de donde saliera Ornn. Universe que se ha metido en la jungla así. Ha pushado un poco la oleada. Se ha metido para dejar un poquito de visión. Están viendo a Swain ahora mismo recoger el campamento de los picuchillos. Recortar también, para los que no hayáis estado viendo LOL en los días anteriores, ha habido muchos cambios en la jungla. Muchos, muchos, muchos cambios en la jungla. Es verdad que muchos son de accesibilidad para nuevos jugadores, pero ahora tienes pokémons. Los nuevos compañeros de la jungla, ¿no? Que en cierta manera cuando te acostumbras un poquito a ellos en el rol de la jungla te das cuenta que es un aspecto visual y un daño extra que te llevas, ¿no? En este caso ahí lo tenemos. El pokémon verde, el brincamontes, ¿no? Que de momento está pequeñito. Hay que darles de comer, exacto. Hay que fidearlos con los snacks, ¿no? ¿Es esto un mensaje? O sea, yo solo digo, lleva una granota, literalmente. Sí, exacto, es verdad. Lleva una granota. Lleva una granota, ¿no? Entonces... No lo sé, ¿eh? Bueno... Hay una ironía ahí. Ya, ya. Que el jungla de Lex lleva una granota, el jefe infiltrado, ¿no? Que digamos en este sentido. El que llevase Juan y optaba por el Garrainia, que es el compañero rojo que te da ese daño extra, el maokai, apuntando quizá maneras de lo que puede ser ese posible maokai que tanto... Está dando que hablar estos días, ¿no? Está dando que hablar estos días, ¿no? Con esa itemización, con abrazo demoníaco de primer objeto, los pimpollos diabólicos que te destruyen. Y en este caso, el maokai que pasaba de largo, ¿no? Nasser saludaba con la mano a Universe en el passing hacia la parte superior. Cuando aparece el cangrejo en esa parte superior del río, aparece Johnny por ahí que viene a saludar. Cuidado, ahora mismo. El cangrejo a 370 puntos de vida. Evan, que le buscaba la garra de swing que impactaba sobre Nasser, que decide ceder precisamente ese cangrejo, se lo va a quedar precisamente el jungla de Lex. Y esta vez yo creo que la presión de medio, ¿no? Es lo que ha definido que ese cangrejo se lo terminaba llevando en Lex, ¿no? Swin se adelantaba. Es verdad que Casio Pella se balanceaba un poco hacia la zona del río, pero la aleada no estaba como para perderle el ojo de encima. Y por mucho que Nasser estuviera a punto de asegurarlo, al final ha llegado Johnny y ha dicho, este cangrejo me lo quedo yo, bro. Respétame, respétame la presión de medio. Nasser ahora mismo recogiendo el campamento de Golems, presión para el aséptico en el carril superior. Y yo era un auge. No, yo era un auge. Es que lo recuerdo toda la vida jugando siempre. Yo no sé, sinceramente. Entonces, no me sorprende tampoco en absoluto. Lex muy dominante en estos momentos. Cuidado aquí con el noca porque Jorarnau buscaba el all-in sobre el séptico en Nasser. Estaba por la zona, pero respeta el top laner de Lex. Tiene disponible el summoner, tiene disponible el flash por intentar alguna iniciación. Séptico que está muy tocado a la mitad de la vida. Tiene que macharse el dash que es corto para, en este caso, Casante en el carril superior. Pero de momento creo que no hay suficiente daño. Amenazaba el conjunto del Levante en el carril superior, pero no va a llegar la primera sangre. Y es que Casante, que hay gente que, ¿sabes cómo llaman a este campeón? Cansante. ¿Cansante? Ya lo he oído. El cansante de lo pesado que llega a ser. Es cansante. No puede ser. Es increíble. El cansante. Me hace más gracia de la que quiero admitir. Sí, no, no. A mí me ocurrió la primera vez que lo escuché y digo, ¿cómo puede estar tan bien tirado este nombre? Bueno, pero vamos a ver si Aséptico hace un poquito de orgullo, en este caso, ese rol pesado que tiene el campeón en el carril superior. De mientras, las dos bot lanes que se siguen buscando tiene la prioridad, en este caso, la bot lane del ex eSports del equipo de Barcelona. Cuando Universe recoge también esa oleada en el carril central. La va a estrellar contra la torreta de medio. Bueno. Pero llega Evan para recogerla y no perder sus vidos. Ojo, cuidado, porque si Juanis está metiendo en jungla enemiga también, a Evan parece que quiere aguantar la oleada, quiere hacerle un poco el lío. Si le congela esto, puede ser un poco incómodo para un Universe que se vería forzado a exponerse. Se ha sacrificado bastante también Evan, pero mira, la va a dejar ahí la oleada. Vamos a ver qué tal viene Universe del back, vuelve con ese teleportar. Además, estamos viendo a Nasser ahora meterse en la zona enemiga. No hay prácticamente nada para denegar los picuchillos que han desaparecido y Sejuani que está rondando el carril inferior. Estamos teniendo un poco estos inicios de partida, ¿no? También en Superliga, en primera división. Tranquilito, sosegado, buscas alguna escaramuza, acompañas a tus líneas, pero es que hemos llegado a tener partidas de 20 minutos con dos kills. Viendo también un poquito las dos composiciones, evidentemente las definitivas van a marcar un devenir importante en las team fights, tanto por un lado, por el lado de Lexisports, como la definitiva, el gatillo infernal, cuando se le active. En este caso, Ibai Juste, ¿no? Con esa Samira, que de momento le falta poquito, nivel 5, para tener la definitiva. Johnny, que opta por reclamar ese cangrejo en la parte inferior del mapa. El primer dragón de la partida, ese dragón a Tecnoquímica, que ya está disponible. No tendremos grieta tecnoquímica en esta partida. Bueno, una lástima, porque yo tengo que decir que soy fanboy de la grieta tecnoquímica, la verdad. ¿Pero de la nueva o de la vieja? No, me gustan las dos. La vieja a mí me encantaba, porque la verdad creo que le daba un ritmo a las partidas loquísimo, pero ahora me gusta la interacción en la jungla con las piñas explosivas bufadas, las plantas de visión que te permiten acelerar y tener más velocidad, las papayas que te curan más vida y te dan ese escudo extra. Creo que le da un ritmo sinceramente a la jungla, un valor, en cierta manera, de los elementos que hay en la jungla, pues mucho más vivo que el resto de grietas, ¿no? Quizá la Hextex por los Hext portales para llegar rápido a los objetivos, pero el resto en general son un poco simples, ¿no? Joder, es que me flipaba el Malfite Invisible saliendo de la jungla. Un Rengar, ¿te imaginas un Rengar? Un Rengar, increíble. Era como sale grieta tecnoquímica y estás jugando con un Rengar. FF, vámonos. Yo no me meto en la jungla, ha apañado vosotros. Pero, jolínla, es que claro, era mucho caos. Se les fue de las manos. Era mucho caos, yo no tenía sentido. Lo de los zombies en una teamfight, incluso para el bienestar de los casters, ¿no? Hubo alguien que pidió la baja por depresión pensando que tenía que tener eso, cuidado, que llega la llamada del dios de la forja en el carril superior, donde Hextle ahora mismo está en un problema, le da igual que sean dos por a uno. Es ancho de huesos, ¿qué diría mi madre? Primera sandra de zombies que se va a llevar el horn en el carril superior. El dios de la forja que le da absolutamente igual, en este caso, a Yonarnao. Enfrentarse a dos jugadores, se lleva la primera sangre en Levante, ¿no? Pero, hombre, y le baila. Cuidado aquí, ¿eh? También que estamos viendo a Séptico. Acaba de estallar a Viquetox con su propia torre. Le sigue con la definitiva, va con absolutamente todo. Le sigue deseando, gatillo infernal. Séptico a punto de morir y al final le sale mal. Ibai Just, el chico con el mejor CEO del mundo, se lleva el asesinato. Calentadita de Séptico, calentadita de Exner. Y bueno, aún así se han llevado en el alto. El Jimbro, que no sabía que Samira también hace pilates. Que esta tía le sabe a dar duro. En este caso, con el gatillo infernal, se comía. Intentaba el dos para uno. El top laner de Lexisports en el carril inferior. Y aquí lo veíamos. Nivel siete, la ventana de oportunidad para un horn en el momento en que se convierte en un asesino sigiloso. Le da absolutamente igual el pil de Fendras, que no podía hacer nada de forma impotente. Y aquí Séptico decía, bueno, en el carril superior había un tanque. Se ha llevado a uno en el dos contra uno. Me esfuerzo yo el dos contra uno en la calle inferior. Pero evidentemente, Miketox ha hecho muy bien el pil con su compañero. Ha habilitado el combo por completo de Samira. Que ya sabemos que cuando aprieta la R, pues bueno, chao, chao, ¿no? Ya, eh. Sinceramente creo que ha sido calentada de Séptico absoluta. Sí. Creo que ha sido calentada, a lo mejor, sobreestimándose, ¿no? Es verdad que creo que lo ha hecho bien, ¿no? Metiendo a Miketox debajo de la torre y parecía que tenía ahí una ventana de oportunidad. Pero en el momento en el que le fuerzas el flash y se sale, creo que te puedes conformar. Ya era Worf. Un poco con eso. Sí, creo que era totalmente Worf. Al final, es cierto que, por ejemplo, Ibai Justo también ha quedado su propio destello. Séptico se queda sin el suyo. Pero testeando los límites del personaje. Claro, unos límites que aún no están claros del todo. Si no están claros para las grandes ligas, que aún vemos a los jugadores en la LCK o en la LPL estos días, dudando un poquito, ¿no? De dónde está el límite para Casante. Pues qué van a saber los chavales de Superliga Segunda del Corte Inglés, que son puro grazón. Como ahora mismo es puro el dragón que va a reclamar el conjunto del Levante, que no solo se ha llevado las dos primeras sangres de la partida, sino también el primer objetivo neutral. 0-2 en el marcador. Eso sí, de momento que no se distancian demasiado en el marcador de oro. Porque por súbditos, pues en cierta manera, está aguantando el tipo Lex. Sí, sí, ¿no? Están aguantando bastante, bastante bien. Es que las cosas, a pesar de los asesinatos, cuidado de aquí. 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 En el marcador de oro general. Y en general, yo te diría que ya no es la diferencia de oro que haya a nivel global, sino los tres asesinatos en manos de Samira. No soy especialmente fan de fertiquear Samira porque te la pueden castigar, pero si se pone 3-0, oye, me subo en ese barco todos los días de mi vida. Porque ahora mismo está al borde de completar el mítico. Es verdad que lleva un poco la Macedonia, ¿no? De la daga dentada. Luego están también los componentes de ese arco escudo inmortal, pero Ibai Just ahora mismo tiene todo para reventar la partida. Varus no debería ni siquiera de poder jugar. Yo pensaba que Egner querría jugar un Varus de letalidad para jugar con la distancia, ya que creo que el ritmo no se lo puede seguir al resto de sus compañeros que van hacia adelante. Y, uff, a corto rango Samira, a Samira no le puedes, ¿eh? Claro, Samira se le tira encima y lo va a deletear. Se ha puesto muy fedeado, ¿eh? Yo creo que ahora mismo... Y además, que de cierta manera al Varus le has dado unas herramientas que a lo mejor no son las adecuadas realmente para combatir el fuego en este caso que tienes en la otra línea. Cuidado con Séptico, que intenta combatir el fuego del dios de la forja en el carril. El superior, pero quedaba muy mermado. Menos de la mitad de la vida para el top laner del conjunto barcelonés. Jon Arnau ahora mismo en zona de confort también en la calle superior, pese a ir muy parejos en cuanto a súbditos en el carril central de momento. Sin demasiada acción entre Evan y Universe, que se las están viendo. Aparecía Joni, que coloca el heraldo de la grieta en la estructura del carril central. Va a darle recursos al jugador francés del ex, que va a reclamar esas primeras placas. El heraldo queda al cabezazo, pero se me queda un poco frío. Hay Iván que recoge parte de todo ese oro, pero sigue bastante por delante. El Levante Unión Deportiva es que simplemente como ya los números de esa Samira es un escándalo. Samira que va a base, completa el arco escudo inmortal, sigue con la daga dentada en el inventario y ahora mismo te va a hacer el all-in. Y creo que hay poco que puedas hacer realmente por evitarlo. Como ahora mismo Exnery y Fendras pisen donde no tienen que pisar en el carril inferior, es que les va a saltar Samira y si está cerca Nasser es un follow up del que no te vas a poder escapar. Hay setup realmente para jugar esta Samira, así que tiene los recursos, Ibai, para brillar. Balones a Ibai Just en este caso. Balones al tirador de Levante Unión Deportiva, que en este caso ha sacado el objeto mítico, el primero de la clase, el más avanzado, al minuto 12 y medio, que ya tenía, como bien decías, ese arco escudo inmortal, muy pronto cuando el resto de jugadores aún están en esos primeros ítems. El capítulo perdido, el carcaj del mediodía que aún llega... Bueno, un poquito viéndolas venir. Es verdad que Cassante ya ha reclamado ese guantelete escarchado en el carril superior para intentar ganar los unos contra unos que hasta ahora no le han salido muy bien al Jimbro en el carril superior. Jon Arnau ahora que lo va a tener un pelín más difícil para ganarle en este caso. Aséptico la línea, pero de momento el conjunto de Levante que puede estar conforme con estos primeros minutos en Superliga Segunda del Corte Inglés, a priori por cartel y por las predicciones de todos los casters, creo que de momento no quiero agafarlo porque ya sabes cómo van estas cosas. Cuidado, que el primer día de Superliga aquello fue un canteo. El primer día de Superliga aquello fue un canteo, que segundo nos iba también la misma estela. Para los que no sepáis, el primer día de Superliga, todos los que empezaron ganando en oro, acabaron perdiendo la partida. ¿Vas delante 5.000 de oro? Tranquilo, chaval. Tranquilo. Vas a perder la partida, no te preocupes. Te van a robar un Nashor. Te van a robar un Nashor y te van a dar la vuelta. ¿Vas a choca de ores? Esto es imposible perderlo. Da igual. Tranquilo, la magia de la Superliga. Pues imagínate, si a esto le añadimos los cojones de la Superliga Segunda del Corte Inglés, donde aquí puede pasar absolutamente de todo. Todo séptico que aprovecha que se marchaba John Arnau y no tiene disponible el teleport para castigar esa estructura en la calle superior. Podría ser la primera torreta. Le queda a Poca Wave. Finalmente creo que no va a conseguir llevársela, pero puede ser. Se está optando el conjunto del X al menos en rascar ese oro de la primera estructura de la partida. Oye, hablábamos de Jim Bross. Pues ahí está John Arnau, que se ha pillado el batido de proteínas, ¿no? Jackson Proteico, ¿no? Madre mía. En el inventario del Toplayer del Levante Unión Deportiva. Te me digo una cosa, ¿no? A pesar de la dominancia aparente del Levante, este es el segundo heraldo que acaba en manos del X. Sí, les da absolutamente igual, ¿no? Es verdad que John Arnau ha tenido prioridad en el carril superior, que ha solo pillado, de hecho, en la calle superior, pero no ha reclamado de ninguno de los dos heraldos de la partida. Y la primera torre es esta. Que lo vuelva a tener Johnny y va a volver a insistir. Donde lo intentó la primera vez, lo va a intentar la segunda, ahora sí. Entendemos que el cabezazo va a reclamar la estructura, pero no. Llega la carrera para el conjunto del Levante, que ha reclamado la primera estructura de la partida, segundos antes de que ese heraldo impactara con el cabezazo. Le sale bien esto también a los Granotas, que obtiene el bonus de esa primera estructura. Y cuidado ahora a Viquetox, que se va de vacaciones. Le inicia con todo a Evan. Llega a Universe a intentar castigarle esta frente. Son buenas cadenas, ¿eh? Intentando pelear al compañero. Las cadenas de corrupción que llegaban. Está muy tocado Viquetox, que va a acabar pagando con la vida. Pero entonces John Arnau, flash en mano. Entra para todo el mundo. Se muere Fendras. Se intentan refugiar en la torreta, pero no pueden llegar a la definitiva de ese Juani. Johnny que entra en medio todo el mundo. Y ahora se muere. Están explotando los jugadores del Levante, pero también explotan los jugadores del Ex. Doble para Johnny, que venía a reclamarla. Pero Universe antes de morirse se llevó también un asesinato doble. Y séptico, a su ritmo, reclama esa estructura en el carril superior pico y pala. Yo te diría que al final eso le ha salido bien, ¿eh? Al equipo del Ex. Cuidado porque va por el segundo round. Avance retorcido. Casi se mete abajo de la torre. Con la Q, desposiciona finalmente a una Sejuani, que se ha llevado un par de asesinatos. Prácticamente no sabe ni cómo más. ¡Con la ayuda de la torre! ¡Ay! ¡Ay, Nasser! ¡Madre mía el arbolito! ¡Ay, Nasser! ¡Madre de Dios! La que te ha caído. Sí, sí. La jugada con Killstal. Es verdad que Universe ha llevado varios asesinatos debajo de la torre. Parecía que no se moría la Cassiopeia. Pero da igual. Porque en el conteo de torres ha salido muy beneficiado el equipo del Ex. Primera torre para el Nevalde Unión Deportiva. Pero es la única ahora mismo. Mientras que es éptico, a la chita callando se ha llevado todo el carril superior. Y una torre de Tier 2 vale mucho dinero. Vamos a ver aquí la repetición. Porque parecía que era una buena cazada, ¿no? Por parte de Viquetux. Pero creo que meterte tan en la jungla enemiga. Prácticamente entre las dos torres de la calle central. Cuando esa está prácticamente entera. Y no tienes visión de por dónde se están moviendo ciertos miembros. Es sobreestimarte, ¿no? Demasiado. Tienes el follow up de las raíces y está muy, muy bien. Pero es que la cadena de FC que tiene también el equipo del Ex. La tienes que respetar. Ahí están los dos asesinatos que finalmente se han terminado llevando. Pero yo creo que no es rentable esto en ningún momento. Y cuidado porque tenemos disponible el segundo dragón de la grieta. Este dragón de nube que ya está en el pit del dragón. Que rápidamente está reclamando el levante. Cuidado que llegan las garras de la naturaleza para Nasser. Esa es la iniciación con la llamada del dios de la forja del conjunto del Ex. Está totalmente desposicionado. Gatillazo infernal en medio de todos los jugadores. Acaba explotando el conjunto del Ex. Se muere en Fendras y se muere Johnny. Séptico que se queda muy tocado y tiene que resguardarse en la estructura del carril central. Sonríe el levante unión deportiva. Sonríen los granotas que han rascado, han sacado petróleo de una jugada en la que en principio solo tenían que llevarse un dragón. Esto es lo que quiere el levante. Quieres iniciar, quieres que Samira que va fedeadísima siga. Tienes un montón de herramientas para zonear. Ya no solo con la cabra, sino también con los Michis. Piketo Exsendra, tira de definitiva. Y esta vez en el 5 contra 5, con la ventaja que lleva el levante, deberían ganar en todos los momentos. Simplemente no tienes que meterte entre dos torres enemigas. Esta es la condición de victoria. No meterte entre dos torres. Las herramientas de fijación que además tiene la composición del levante. Cada vez que hay una teamfight, es que se van a ver palpables. Realmente tienes al maokai, tienes la iniciación de Lorne, tienes la mirada petrificante que deja todo el mundo paralizado. La iniciación de Rell. Y luego a Ibai Juste que ahora mismo está como delantero pichichino, rematando absolutamente todos los goles a placer. Un juego en Casio. Haciendo todo el daño. Y ahí lo vemos también. La Cassiopeya con dos objetos ya. El abrazo del Serafín disponible también para Universe, que está como le gusta a él. En zona de confort. Muy por delante. Muy fedeado. Con muchísimos recursos. Y Lex ahora, que tiene un poquito que jugar con el tiempo, con el cronómetro. Porque Sterling lo ha perdido ya. Los primeros 18 minutos de la partida son para el conjunto del levante. Y lo único que se pueden agarrar es la presión que tienen en el mapa. Que es lo que está haciendo precisamente este señor. El Jimbro, séptico. Que está ahora mismo castigando en la parte inferior para llevarse esa estructura de Tier 1. Llegaba John Arnau para decirle, a ver chaval. Has entrado aquí al gimnasio. Te has cargado las dos poleas. Me has roto la multipower. Ya está, ¿no? Quiere decir, ya más máquinas no me las vas a romper. Ya, por favor. Vale, pues no. Yo creo que el Jimbro tiene otros planes. Igual que Universe, que te ve hacia adelante incluso utilizando la mirada petrificante. Que no impactaba de cara al midliner del equipo de Lex. Que finalmente escapaba también gracias al propio Fantasmal. Es verdad que lo sacaba de la línea, pero no creo que se pueda llevar ahora mismo a pelo o a pulso ese carril superior. Los Michis de la naturaleza para zonear, para dejarlos clavados debajo de la propia estructura. Pero es que no ha habido follow-up por parte de Levante y esta torre finalmente que no va a terminar cayendo. No creo que sea realista un call de Baron Nasper a pesar de que estamos cerca del minuto 20. Universe que va a seguir a lo suyo, ¿no? Pico y pala con esta estructura. Parece que sí que finalmente se la va a poder llevar. Pero si el Levante mantiene la ventaja deberían poder cerrar la partida con bastante solvercia. Tienes el escalado, ¿no? Al fin y al cabo de Cassiopeia. Aunque esa mira debería de caer. Precisamente están intentando un poco que esa ventaja que tenían en el marcador de oro se traduzca también en ventaja en la presión del mapa, ¿no? Consiguiendo, igualando ese marcador de estructuras como bien hacía Universe en el carril superior derribando esa torreta de Tier 1, que es la segunda para el conjunto azulgrano. No lo conseguía también Séptico que quería por el crossmap hacer lo propio en la calle inferior. Estaba Jon Arnau para decirle, hasta aquí has llegado chaval, no vas a romper ninguna otra torreta. Y cuidado, porque estamos viendo Pinks en la zona del Nashor. Ahora hay visión por parte de los dos equipos. Acaba de aparecer el monstruo neutral más importante de la grieta del invocador. Los dos equipos que me atrevería a decir que no hay un daño explosivo tampoco para derribar este varón Nashor rápidamente, con lo cual a lo mejor es un poco apresurado. Lo que sí que vamos a tener en un minuto y medio es el tercer dragón de la partida Alma de Océano en una partida en la que hay a priori cuatro tanques sumando, bueno, si sumamos a Nautilus 5, más Swing que es un off-tanque, ¿no? Un tanque escondido, que le puede ir muy bien a los dos equipos, puede ser condición de victoria. Esa torreta del carril central, de momento para el conjunto del X, que es la mayor de las esperanzas, que siga en pie, no ha caído derribada. Y les permite un poquito agarrarse a la partida para ganar tiempo. Ya, efectivamente. Pero es que incluso, no sé si con el tiempo la cosa puede mejorar. El cronómetro va en tu contra también. Es que tienes el Varus, ¿no? Que es verdad que va a tener un grandísimo escalado, pero Casio no es una campeona que vaya a decaer, ¿no? Y va muy acelerada, es que está prácticamente en bastón del vacío, mientras que Varus en esta mitad la Guinsoo parece algo todavía bastante lejano. No lo sé, parece una situación complicada para el equipo del X. Varus le tira tres colmillos a Varus, lo manda, le pone la pantalla en blanco y negro y en 30 hercios. Varus, yo, es que la vida de la decaer es complicada. Pero te salta Samira, te destruye. Te mira Casio pella, te destruye. Te salta Maokai, te destruye. Te ha matado el horn. Exacto. En uno con dos, es que más, no le puedes pelear la vida. Cuidado, cuidado con Nasser, que intenta iniciar en la parte inferior el avance retorcido. Gastaba la definitiva escéptico para salvar la vida, para salir rápidamente de la zona. Aprovecha el conjunto granota para intentar pico y pala. Uy, las cadenas, eh, que tienen guay. Llega la definitiva de Johnny. Llega la prisión glacial, la llama el dios de la forja, vendrá en tierra de nadie. Se va a morir el support del X. Guerras de la naturaleza de Nasser, que intenta esquivar precisamente Lil Nas X. Flashea el muro séptico, le flashea a Universe detrás. La mirada para el terrificante que la tiene disponible, la va a gastar. Intenta salvarse como puede. No se muere Casante, que se va hacia la parte de arriba. Johnny, que está cazado. El pimpollo que llegaba, flashea a todo el mundo. Gasta la definitiva Evan para zonear, para pilear a sus compañeros. Cuidado que Viquetox podría morirse. Se quedaba muy tocado. La jugada parecía buena para el Levante. Pero finalmente, únicamente han conseguido rascar el asesinato de Fendras. Yo te diría que más que el asesinato de Fendras. Porque tres destellos se han ido fuera. Le ha llevado el flashe escéptico, el de Johnny, el de Egner. Además, también el limpiar, que no ha sido para nada bueno. Porque después de la R de Viquetox viene el stun. Al fin y al cabo, sí que tercerdrán un consecutivo para el Levante. Que no debería tener demasiadas dificultades para seguir proliferando en la partida. Es verdad que ya hay Kingston en el inventario de Varus. Es cierto, pero no sé. Parece que estalla con mucha, mucha, mucha facilidad. Y estas estructuras que no van a durar demasiado. Ahí estaba el golpe del demoler. Entraba Johnny con la definitiva, que no impactaba en absolutamente nadie. Encima Egner, que había utilizado las cadenas de corrupción. Las paraba Ibai con la W de Savira, que para eso finalmente está. Y parece que Lex no está encontrando la paciencia para buscar el momento. Parece que las situaciones en las que han salido ganando han sido más patinadas del propio Levante Unión Deportiva que cosas suyas. Así que le irán a recomponerse. También por la situación de ir por detrás, tengo la sensación de que en Lex no hay un daño explosivo. En caso de que castes alguno de los jugadores del Levante en una situación de estar desposicionado, puedes llevártelo por delante y reclamar ese shutdown o ese asesinato, como es en el caso de la Samira o de la Cassiopeia de Universe, que te podrían dar ese oro para rascar un poquito en el marcador. No tengo la sensación de que en una teamfight, a menos que se equivoque de forma flagrante el Levante, puedas hacerle realmente daño. Zoneando, bailando, el Baron Nashor, el conjunto granota que ya está en la parte superior del mapa, el bufo azul en este caso del conjunto de Lex Esports que tiene que ver o tiene que entrar de improviso en la parte inferior. Ojo, estos dos se buscan. Jon Arnau y Séptico en la parte inferior mientras llegan las garras de la naturaleza en el carril central. De nuevo Fendras en tierra de nadie. La ulti de Joni que no llega a ningún lado. La prisión glacial que era malísima. Se va a morir Fendras de nuevo. Esto ya lo he visto, Noah. No es una repetición. Pero se vuelve a morir el support del Lex Esports. Se va a morir también Evans que daba la vida con la definitiva activada. Activa el gatillazo infernal. Samira se va a morir. Se lo lleva Joni. Pero se muere también el conjunto de Lex. Únicamente Séptico que sobrevive. 4 por 1 para el conjunto del Levante que ahora sí, Noah, va a reclamar el Baron Nashor. Facilito, ¿no? Teniendo en cuenta que solo está Séptico para molestar y que no creo que pueda hacer milagros en ese foso del Baron Nashor. A pesar de todo parece que lo va a intentar. Tienen guardia de control. Entra el Iqueto. Exxon Stunck es bastante, bastante bueno. Desmonta el support del Levante y no en deportiva. Séptico sabe que aquí no hay absolutamente nada que rascar. Y poco más el objetivo neutral por excelencia que acaba en manos del Levante. Estabas hablando, ¿no? De que se tenía que equivocar flagrantemente el Levante para que el Lex encontrara la oportunidad. Pero es que ya ha pasado. O sea, ya ha sucedido. Y no han podido matar ni siquiera a Cassiopeia con objeto y medio de golpe. Falta mucho daño en la compo de Lex. Lo vas a tener si Varus llega a tres objetos. Pero parecen bastante lejanos. El compo ha sido magnífico, ¿no? La prisión glacial no era la mejor del mundo. Tampoco las cadenas de corrupción. Y es que Lex van cada uno por un lado, ¿no? Ir de la mano era lo importante. Joni, que no se ha visto mucho las ultis a Predic de Isma estos días con Sejuani, ¿no? Porque no está entrando ninguna de las prisiones glaciales, ¿no? Es que las Sejuani, la gente piensa que Sejuani es un campeón sencillo, ¿eh? Pero las buenas Sejuani, las que derrapan y te tiran la ulti así a predecirte... De lado, ¿no? De lado. No se habla lo suficiente. No, no. Yo siempre me acordaré de Selfmade cuando jugaba en Superliga. Cómo tiraba las ultis con Sejuani, ¿eh? Te dasheaba, te la tiraba así como con desprecio, ¿no? Y te la clavaba siempre. Como quien no quiere la cosa. Toma, congélate, chaval. Pues bueno, Joni, que de momento no ha dado una. Como tampoco está dando una el conjunto de Lexisports, que está en una situación realmente complicada. 5.000 de oro por debajo en esta primera partida del día. Lo tiene francamente de cara el conjunto del Levante Unión Deportiva. Si esto fuera fútbol, estaríamos hablando de que a lo mejor van 3-0 en el partido de fútbol. Pero puede pasar de todo. Minuto 26 de partida. En un minuto y veinte que aparece el cuarto dragón de la grieta. Condición de alma que tiene el conjunto Granota. Y ahora Lex, que en cierta manera no sabe mucho qué es lo que puede hacer en esta partida. Cómo puede agarrarse. Mientras tanto, con el bufo del varón, aprovechan para reclamar esa estructura de tierdos en la calle inferior. Y ampliar de nuevo la ventaja en el marcador de Gronos. A ver... ¿Quieres decirlo conmigo? ¿Quieres decir la frase conmigo? ¿Quieres decirla, Adre? Nada, vamos a decirla. Dame la mano, la decimos juntos. Dame la mano. Le estoy dando la mano de verdad, eh. ¿Cuál es la frase? Es imposible que el Levante pueda perder esta partida. Es imposible. Claro, es que cuanto más la dices, más miedo me da, porque esto es como si estuviera... Tú sabes de esto un poquito, lo has hecho en el European Masters. Ya está, le he dado la mano, le he pasado a mis cuadros. ¿Cómo era lo de la energía en el European Masters, Noah? Eh... El European Masters tiene mucho de magia negra. Claro, por eso digo, me da miedo darte la mano un poco. O sea, es que le hice un placaje en portugués. Eso queda para los anales de la historia del League. O sea, la gente no lo sabe, pero yo fui y le hice un placaje en portugués. O sea, y lo hice por Heretics. Y mira, bueno, luego funcionó, a lo mejor habría que dar más placajes en la vida, chavales. Es que para que digan luego, para claramente para que digan luego. O sea, la violencia no es la solución. Bueno, un placaje a tiempo, cuidado. Es que iba a hacer un monólogo. Es que iba a hacer... Esto no podía yo consentirlo, eh. Ya hice yo un monólogo en primavera para fanaticinques y mirad cómo acabaron. Los monólogos no son buenos de momento. El monólogo que lo tiene el conjunto de Levante, que inicia con toda la llamada del Dios de la Forja. Gastada definitiva de Evan. La Samira ha medido a todo el mundo. Gatillazo. Ibai Juste. Fendras, que se queda muy tocado. Se queda muy tocado también Ibai Juste. Se acaba muriendo. Casante se muere escéptico. Se mueren tres jugadores del Ex. Va a acabar pagando también Exer. Va a acabar pagando Evan. Triple para Samira, que vuelve a activar el gatillazo. Cuadra para Ibai Juste. Y ahora sí, puede ser partida para el conjunto de Levante. Que se va a estrenar en esta Superliga Segunda del Corte Inglés. Con victoria en la primera partida, Noah. Chambi, que estará muy contento. Porque él es del Levante. Además de toda la vida. Así que estará contento con esta primera victoria de su amado equipo. Además, un cierre bastante sencillo. Ha tenido Exer en el momento para pegar. Y yo estaba tirando y digo, madre mía, Barus. Es que las flechas son de goma, espuma. No pegan. Son las que tiraba el Rubius. Que no se puede decir la frase del tipo de flecha que era. No. Pero son esas, de color rosa. No. Ahora sí, el Levante que cierra esta partida. Primera victoria para el equipo Granota. Que se estrena en Superliga Segunda del Corte Inglés. De forma contundente. Ha dominado la partida desde un buen inicio. Y me atrevería a decir que Ibai Juste ha sido al menos el que ha roto el grafismo de daño. Totalmente, ¿no? O sea, mira que se ha puesto por delante. Fíjate, ¿no? Que es eso, que es una campeona a la que puedes castigar. Pero cuando la dejas a su aire, te hace este tipo de cosas, ¿no? Activando dos definitivas, ¿no? En las peleas. Muy buena partida, sinceramente, por parte del Levante. Tenían las ideas bastante claras. Lo han ejecutado muy bien. Y al final se llevan la victoria. Poco más. Os recordamos que vosotros podéis votar a nuestro MVP en nuestro Twitter para saber quién ha sido el mejor jugador de este partido. Nosotros, que de este partido, poco más que decir hasta ver el post, ¿no? Nos vamos a una breve pausa y volvemos enseguida. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues ya tenemos un equipo que ha debutado en Superliga Segunda del Corti Inglés con victoria. Así lo ha hecho el conjunto del Levante Unión Deportiva, que se ha estrenado, y de qué manera, Noa, porque la partida la verdad que ha sido cuanto menos contundente para el conjunto azulgrana Bastante movidita, y eso que se han pasado de listos en algún momento como en esta jugada que estamos viendo ahora mismo en pantalla, metidos incluso entre las dos torres del carril central del equipo de Lex aún así, yo sorprendida desde luego de lo muchísimo que estaba aguantando Casio Pella con los escudos debajo de la torre llevándose incluso un par de asesinatos el equipo del Levante y luego contundentes ahora asegurar los dragones, la verdad, porque en tema de heraldos Lex les ha comido la tostada, los aviones han dejado bastante abandonados, Jon Arnau ha sido el que ha tenido que aguantar ha ido apretando los dientes en el carril superior mientras que Magokai se estaba moviendo más por la parte de abajo entendible también, teniendo en cuenta que Ibai Juste iba fedeadísimo con ese pick de Samira que estamos viendo ahora mismo en pantalla Samira y Rey quizá no son lo que más en boga está ahora mismo, pero desde luego si van por delante y puedes ejecutarlas pues hacen todas las verguerías del mundo Yo creo que ha sido en este momento de la partida que estamos viendo en pantalla cuando el conjunto Lex se ha dado cuenta de que Samira literalmente estaba haciendo lo que le daba la real el gana en la partida y que no había manera de matarla, porque la composición en cierta manera del Levante era un poquito habilitar a la tiradora que estuviera cómoda que no se pudiera llegar a ella para burstearla para borrarla y que ella pudiera pegar lo que quisiera, de hecho en la última teamfight que es la que estamos viendo en pantalla, Samira ha podido activar la definitiva dos veces y ha borrado con una cuadra al conjunto de Lexisports que se ha estrenado en esta Superliga Segunda del Corte Inglés con un sabor un poquito amargo es verdad que todos en las predicciones hablábamos de que Levante era favorito viendo lo que han hecho en la grieta del invocador nos damos cuenta de que no íbamos muy lejos de la realidad no tenemos solar en esta primera predicción no hemos tenido solar pero sí que yo creo que a Alex le ha pesado mucho el ir con unas ideas un poco inconexas en la combo que tienes una composición que escala pero te iba a comer la tostada el swing no lo entendía un poco del todo, yo para mí quizá lo más emoción antes ha sido el castante que es verdad que ha podido derribar las estructuras sin tener impacto a través de la calle lateral pero aún así se ha quedado bastante medio gas Estaba escéptico, no séptico en este caso juego de palabras malo lo que sí que tenemos nosotros que no ha sido malo es la mejor jugada del partido es mellado pero aquí la Samira inicias el combo, cargas absolutamente todas las letras del abecedario en esa definitiva la activas y ocurren cosas es que así es Samira, es que es un campeón realmente en cierta manera fácil A ver, Samira no es fácil, pero quiero decir Samira tiene una marcha a Samira no la vas a jugar aquí o saltas y tú entras y que se levantan los brazos claro que Dios quiera es un poco como lo que pasa con Nautilus solo que en este caso Fendros pobrecito estallaba todo el rato es la vida de jugar Nautilus si vas bien pues entras y aguantas si vas mal pues estallas o no llegas ni a entrar hay que ser valiente dicen valiente ha sido en este caso el conjunto de Levante que se le ha jugado a ir con toda una composición de all-in y le ha salido bien me preocupa quizá un poquito la sensación amarga de debut que le puede quedar un poquito a Lexisports que tiene que en cierta manera hacer un poquito de autocrítica de ver qué es lo que ha fallado sobre todo en la composición que has planteado porque creo que es verdad que lo decías tú en la parte de Pixivans cuando hemos visto las dos compos que no se sabía muy bien a qué querían jugar en esta partida no lo sé y yo también la ejecución ha estado como un poco inconexa yo te diría que a mí me ha fallado más eso ver que fueran de la mano ya dentro de la grieta o sea no ni siquiera desde el planteamiento hay tiempo para mejorar es el primer día y nosotros que ya tenemos el que ha sido el MVP del Corte Inglés Intel y Omen de esta partida el mejor jugador en este debut y no puede ser otro que una persona que se llama Ibai Juste es que es inevitable el chaval del SEO el chaval del SEO está ahora mismo Jordi y el departamento de redes de la L1 Jordi está flipado claro nos está colocando este tío todos los tweets etcétera con unos nombres facilito de buscar pues Ibai Juste MVP ahí está Ibai Juste MVP cómo nos lo pasamos en la Iberian Cup yo creo que no era para menos a ver la gente también se ha dejado de llevar un por el KDA lo guapo de la Samira ahí estaba se ha afectado muchísimo ha pegado ha podido hacer lo que lo que ha querido MVP yo creo que merecido para el tirador Ibai Juste el chaval del SEO y a ver qué tal en las siguientes jornadas ya yo creo que esto lo han anotado los equipos han dicho este chaval a lo mejor con Sabina no hay que permitirlo más veces bueno así son los debuts a veces salen bien otras veces se aprende nosotros lo que sí que vamos a hacer es deciros que vosotros aparte de aprender con lo que podáis ver en este en estos streams de League of Legends que tenéis a lo largo de toda la semana es ganar cosas obtener recompensas porque apoyarnos ser suscriptores de la LVP ya sabéis que tiene premio tiene recompensa lo visteis ayer en la jornada de Superliga en la que tuvisteis un sorteazo vais a tener un sorteo en la jornada de mañana pero es que esa no es la única en cierta manera cosa exclusiva que puedes llevarte por ser suscriptor de este canal no no la verdad que está muy bien dejaos el Prime tenéis por ejemplo tenéis el Discord de subs el subterráneo vais a tener acceso anticipado a las entradas de los eventos presenciales te dejas el Prime y participas en los sorteos de todo el mes o sea yo que vosotros no me lo pensaba tampoco demasiado y encima Adres se pone contento ojo mañana 20 euros de Riot Points hay evento nuevo el evento que ha salido os podéis comprar el pase de batalla para farmear Orbeals ahora que estáis jugando las rankings 20 eurillos que entran muy bien el pase de batalla y algún cofrecito extra que te puedes abrir por ahí por si te sale alguna skin de maokai que quieres rolear pues bueno mañana si sois suscriptores os lo podéis llevar nosotros que creo que no tenemos mucho más que añadir en este primer partido en este debut de Superliga Segunda del Corte Inglés nos espera un partidazo después si ahora debutaban dos rookies tenemos quizá a dos veteranos ya que podríamos decir el conjunto de Z contra el conjunto de A bueno dos equipos que vienen con un lavado de cara y de imagen nos vemos después de la pausa con el siguiente partido nos vemos ahora ya está ahora